Un movimiento productivo de vanguardia juvenil convierte a la maleza en producciones agropecuarias en el municipio granmense de Bueyarriba. Esto estaba perdido de marabú completo, completo, completo. Esto era, bueno, cuando vine a la vida cogí miedo, pero bueno, poco a poco, poco a poco, y entonces cuando ya penetré, que vi que se podía, se podía limpiar y que se podía sembrar, entonces fui encaminando ahí en ese sentido y hasta que, bueno, ustedes mismos pueden ver. Alrededor de un año de trabajo lleva a este joven sacándole frutos a la tierra y ha logrado cultivar varias hectáreas. Son seis hectáreas, punto tres, pero de las seis hectáreas hay dos que están sembradas de tomate, de ensalada, media hectárea está sembrada de frutabomba, dos hectáreas están sembradas de forestal de cedro y otras partes que están limpias, que no hay nada sembrado, es decir, que lleva un proceso de tumbar el marabú, después hay que destronconarlo, que es lo que más trabajo da. La dedicación y el amor le han permitido disfrutar de sus beneficios y plantearse nuevas metas. Económicamente salí bien. Tengo un proyecto de dos hectáreas de cedro y eucalipto, cedro y plátano, es decir, que tengo media hectárea que es de cedro y plátano. He tenido resultados, entregué maíz este año, entregué 20 quintales de maíz, sin contar el que entregué verde también a la feria de Bueyarriba, que fueron casi 4.000 mazorcas. El Consejo Popular de Bueycito destaca por la fertilidad de sus suelos, si los trabajadores las abonan con mucha entrega y deseos de hacerlas producir. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.